Muy buenos días. En primer lugar, agradecerles. En segundo lugar, comentarles. El día de hoy, hace algunos minutos estuvimos en la Procuraduría General de la República, junto con los senadores Silvia Garza, Luis Salazar y Martín Orozco, con el objetivo de entregar un expediente a la PGR. Y debo decir que el Procurador nos recibió el mismo, en el que básicamente, y doy el antecedente, es un documento que tiene todos los pasos jurídicos, todo el proceso jurídico que llevó a cabo el Grupo Parlamentario del PAN para recuperar aproximadamente dos millones y medio de dólares en Estados Unidos, producto del desvío de recursos del exgobernador Rubén Moreira, y que obviamente a su tesorero, Villarreal, le fueron incautados. Y bueno, la intención del gobierno norteamericano es, si no hay quien lo reclame, este recurso pasa a ser propiedad de las arcas del gobierno de Estados Unidos. El Grupo Parlamentario del PAN, a través del senador Luis Salazar, habíamos detectado esa cantidad, que esa cantidad estaba en cuentas congeladas allá en Estados Unidos. Y esperamos, y de hecho invitamos al gobernador, al actual gobernador de Coahuila, que hiciera el reclamo pertinente, porque de lo contrario el dinero se iba a perder. Lo que hicimos fue esperar, y el último día, hasta el último día, en virtud de que ningún gobierno hizo absolutamente nada, nuestros compañeros senadores, iniciamos un recurso de reclamación de ese recurso, y gracias a este recurso de reclamación, ese dinero no se perdió, sigue congelado en Estados Unidos. Pero además, pasó algo interesante, encontramos otras 12 cuentas, que siguieron la misma ruta del dinero, de los mismos bancos y las mismas personas, que conjuntamente con bienes inmuebles, más dinero en efectivo, suman la cantidad de 26 millones de dólares. Estamos hablando de un desvío de casi 300 millones de pesos. Nosotros pagamos el despacho jurídico que hizo la reclamación. El grupo parlamentario se solidarizó con esta causa y logramos llevar el juicio hasta el punto en que ya las cortes, tanto de San Antonio como de Corpus Christi, nos dicen, bueno, está bien, aquí está el dinero, pero ahora necesitamos que la parte gubernamental no lo reclame, porque no lo podemos devolver a un grupo parlamentario. Este dinero es propiedad del gobierno del Estado o del gobierno federal. Le hicimos la solicitud al gobernador actual de Coahuila para que él nos presentara el número del expediente con la averiguación y demás, y poderlo presentar en Estados Unidos para que este recurso se regresara al gobierno del Estado. Y hay que decir, el gobernador no atendió este llamado y obviamente para que no se perdiera, lo que estamos haciendo es acudir a la autoridad federal, que sea la PGR la que se haga del caso, se apersone y sea quien reclame los recursos económicos que están en el vecino país y bueno, este dinero pueda ingresar al gobierno federal. Son aproximadamente, en el juicio que llevamos, dos millones y medio, si se va toda la ruta, pues serían 26 millones de dólares. Entonces, es una muy buena recepción por parte del procurador y bueno, esperamos que en los próximos días ver algún tipo de acción que nos permita tener la certeza que el dinero de los coahuilenses, pues va a regresar a buenas manos. Básicamente, esa fue nuestra visita. No sé si tengan algún comentario, duda, crítica, sugerencia. Bueno, bueno. Senador, nada más para preguntarle de qué opinión tiene de las marchas que se van a llevar hoy a cabo y de la violencia que se prevé y también de la reunión que hubo ayer del senador Cordero con varios legisladores. ¿Qué opina de este impulso que ya está teniendo Cordero para su candidatura para dirigir el Partido Acción Nacional? Gracias. Bueno, de las marchas, nosotros siempre hemos dicho que respetamos la libre manifestación de las ideas y el derecho… bienvenido, senadora. Y el derecho a protestar, creo que es una atribución, una libertad que nos da la Constitución. Sin embargo, lo que la Constitución contempla dos derechos. La libre emancipación de las ideas la contempla en el artículo 6, la libre asociación en el 8, pero el artículo 11 constitucional establece libre tránsito. Es la libertad de todos los ciudadanos mexicanos de entrar y salir del país y trasladarse por toda la República sin necesidad de un documento, carta o salvoconducto, dice la Constitución. Entonces, aquí tenemos un conflicto, porque por un lado tenemos a los ciudadanos que tienen el derecho a manifestarse y por el otro lado tenemos el derecho de la mayoría de los ciudadanos de poder transitar libremente por el país. Creo que la autoridad lo que debe hacer es garantizar las dos cosas. Por un lado, que se manifiesten, pero por otro lado, respetar que las calles y carreteras no sean cerradas para que el resto de los ciudadanos puedan transitar libremente y no tener que el derecho de uno se impida el derecho del otro. Creo que hay un principio general de derecho que establece que el derecho de las personas llega hasta donde comienza el derecho de terceros. Entonces, lo que nosotros invitaríamos a la parte ejecutiva, que en este caso el gobierno del Instituto Federal, es que aplique la ley y le garantice a la mayoría de los ciudadanos que su derecho a libre tránsito no va a ser coaccionado. En lo que se refiere a la otra pregunta, lo del senador Cordero. No, el senador Cordero tiene toda la libertad de reunirse con quien él considere. Entonces, eso no entendí el fondo de la pregunta. ¿Alguna opinión de Mereza, que le decían fuerte, o que su opinión de Mereza, que ya se haya reunido, que quiera esperar el derecho para buscar la ley? Ah, no, yo creo que… Miren, nosotros como grupo parlamentario y yo como coordinador voy a ser muy respetuosos del proceso electoral e interno y no nos vamos a involucrar como grupo parlamentario ni menos yo como coordinador de los mismos. Vamos a ser muy respetuosos de la decisión que tome cada senador de apoyar a quien él considere, a quien considere que debe encabezar los esfuerzos para la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. En ese aspecto no nos vamos a meter y, por supuesto, le vamos a garantizar a todos nuestros compañeros que vamos a ser absolutamente respetuosos de la decisión que cada uno de ellos en lo individual tome en favor de quien considere sea su mejor opción para dirigir el panel. ¿Qué tal? Dos cosas, senador. Preguntarle, me dice que dentro de las investigaciones que hicieron senadores del PAN allá en el estado de Coahuila encontraron, o en Estados Unidos encontraron 12 cuentas, quisiera yo saber si tienen nombres de las personas. Además, si esos dos millones y fracción de dólares que se pretenden que regresen a México, más aparte los 26 millones o ya es un total de 26 millones. La otra, hace unos minutos el senador David Penchina anunció que el senador Manuel Bartler pues ha anunciado que se retira de los foros, estos foros de la reforma energética. Preguntarle si usted, como fracción del PAN, continuarán en estos foros toda vez de que hay algunos senadores participando, o también están pensando salirse de este ejercicio que se está llevando aquí en el Senado. Mira, siendo muy respetuosos de la decisión del senador Bartlett, quiero decirte que los integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, del Grupo Parlamentario y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales recibieron un mandato del Grupo Parlamentario, por unanimidad, de continuar el debate, de continuar en los foros, de continuar escuchando las distintas opiniones respecto a esta reforma tan importante para el país y bueno, ellos van a continuar en las discusiones de los mismos para que una vez que estas concluyan, pues poder acudir a las comisiones respectivas y ya poder y tener un dictamen que nos garantice que podamos tener una reforma energética pues de gran calado y nosotros lo mantenemos en las mesas. Con respecto, buenos días todavía, casi tardes. Con respecto a la pregunta que formulaba de la reclamación que se hizo en Estados Unidos, quisiera explicarlo muy brevemente en qué ha consistido. El pasado mes de marzo, el Grupo Parlamentario del PAN aprobó hacer una reclamación legal, presentar un recurso legal ante la Corte Federal de Corpus Christi en Estados Unidos respecto a un incautamiento, a una cuenta de Javier Villarreal, el ex tesorero de Humberto Moreira. Acudimos como senadores, en este caso mi compañera Silvia Garza y tu servidor, por ser senador de Coahuila, a reclamar este recurso porque Rubén Moreira no reclamó el recurso en tiempo y forma. Y lo hicimos porque la autoridad estadounidense dijo que los recursos había congelado esta cuenta de Javier Villarreal porque los recursos provenían de fondos públicos de gobierno, producto del robo y del fraude. Entonces acudimos ante esta Corte a reclamar que los dineros fueran regresados a las arcas públicas del gobierno de Coahuila porque es de los coahuilenses. En este proceso tuvimos contacto con la representante o la asistente del procurador, del general attorney del procurador general de Estados Unidos en San Antonio, Texas y nos informó que había otros 12 casos de Javier Villarreal que involucraban no sólo cuentas o dinero en efectivo sino que también propiedades o inmuebles. Que haciendo una suma de todos estos 12 casos se llegaba a la cantidad aproximada de 25 millones de dólares. Por eso lo que hicimos después fue desistirnos de la reclamación original de 2.3 millones de dólares e hicimos una reclamación amplia por los 12 casos en los que se sumaban ya estos 25 millones de dólares que no estoy contando los 2.8 millones de dólares que le congelaron al ex gobernador interino Jorge Torres. Estos son aparte. Pero valga la oportunidad de declarar que corrió el dinero de Javier Villarreal y de Jorge Torres llevó el mismo recorrido, llevó al mismo lugar y luego terminó en cuentas de las Islas Bermudas. Entonces, lo que hicimos ahorita fue ir a... perdón, en el pasado mes de marzo yo le solicito al gobernador Rubén Moreira que colabore con los senadores del PAN porque las autoridades estadounidenses nos decían tiene que llegar alguien del gobierno de Coahuila también del Poder Ejecutivo a pedir el dinero. Lo hicimos por escrito y no tuve ninguna respuesta. El gobernador no le interesó ayudar a los coahuilenses, pudo más la afiliación de sangre con su hermano Humberto y entonces por eso el día de hoy fuimos con el gobierno federal, con el procurador general de la república a hacer esta solicitud. Tuvimos una reunión de trabajo, una reunión a puerta cerrada y recibimos una respuesta positiva porque vamos a empezar a coordinarnos con ellos para hacer entrega de este asunto que entabló el grupo parlamentario del PAN en el Senado para que entreguemos la estafeta ahora a la Procuraduría General de la República y ellos hagan lo propio. Tenemos la opinión de autoridades estadounidenses que dicen que sí, que el dinero es de Coahuila y que lo pueden regresar, pero necesita cooperar el gobierno. Por eso acudimos a la PGR el día de hoy. También acorde a lo que se aprobó aquí en el Pleno del Senado el pasado mes de abril donde mediante un punto de acuerdo que presentamos se aprueba solicitarle al Procurador General de la República nos integre un informe de todas las averiguaciones previas que se han dado en torno a todas las denuncias de la megadeuda de Coahuila y que haga lo propio en coordinación con las autoridades estadounidenses y también metemos ahí por supuesto a relaciones exteriores. Entonces digamos que estamos empezando esta coordinación con el gobierno federal. Para esto fue la reunión con el Procurador y le hicimos entrega de las gestiones que hicieron los senadores del PAN. Bien lo dijo el coordinador hace unos momentos, a los senadores del PAN no le pueden devolver el dinero de los coahuilenses que está incautado en Estados Unidos. Necesita ser devuelto al gobierno de Coahuila. Por eso es necesaria la participación del gobierno de Coahuila o el gobierno federal en su defecto ya que el gobierno de Coahuila no muestra ningún interés de hacer justicia respecto al fraude millonario más grande que ha habido en la historia del gobierno de Coahuila. Nada más para precisar, ¿cuánto sería la suma que puede el gobierno mexicano recuperar? Y si ese dinero tendría que canalizarse al gobierno de Coahuila o ya el gobierno federal decidiría a dónde lo dirige. Esa sería una. Y la otra, ¿se le pueden fincar responsabilidades al gobernador Moreira por no atender este asunto? Y también aprovecho para preguntarle luego al coordinador preciado, pero a él ya como presidente de la Junta de Coordinación, si se va a hacer algo en el caso de Laida Sanzores, dado que dos funcionarios del Senado la insultaron de manera soesta cuando ella pidió que se regulara o que se investigara, que había pasado con una puerta que estalló en su oficina. Sí. La cantidad la obtenemos del estimado que hace la autoridad estadounidense de los 25 millones de dólares entre cuentas y bienes inmuebles asegurados o incautados que al tipo de cambio al día de hoy suman más de 300 millones de pesos. Por eso hablamos de esta cantidad. Tiene que ser el gobierno federal quien participe para hacer el requerimiento del regreso del dinero de los coahuilenses y efectivamente hay una omisión por parte del gobernador Moreira. Lo ha habido en todo este tiempo. De hecho es increíble, pero en esta nueva averiguación que se abre contra el exgobernador interino Jorge Torres, no ha meritado ni siquiera una averiguación previa por parte del gobierno del Estado. Se limitaron a levantar un acta circunstanciado, un acta administrativa y dicen que no van a investigar más porque no hay nada que investigar. Entonces, por supuesto, parte de las acciones que hemos hecho los senadores de Acción Nacional tienen que ver con que el gobernador actual, Rubén Moreira, no está haciendo su trabajo, no quiere hacer justicia, le puede más cubrir el robo y el endeudamiento que dejó su hermano Humberto. ¿Y ahora ustedes interponarán una acta? ¿Se abrió la posibilidad? Estamos en este camino. Aún tenemos que agotar estas instancias con… A ver, vamos a ver qué ocurre con la PGR. Mira, si se recuperara todo lo que se tiene conocimiento, por lo menos por parte de las autoridades norteamericanas, pues serían 26 millones de dólares. Pero si sumamos lo del gobernador interino, que eso no estaba contemplado, que eso era apenas de la semana pasada, pues serían 28 millones. Entonces, ya estamos hablando de más de 300 millones de pesos que sí debería reclamar el gobierno de Coahuila. Y bueno, como no lo está haciendo, decidimos acudir a la Procuraduría General de la República. En el otro tema, es la primera noticia que tengo, la verdad no podría yo opinar. Lo que sí te puedo decir es que se han caído, si se cayó esa puerta, se han caído casi 12 puertas de cristal de los senadores. Creo que deben tener algún pequeño defecto ahí y lamentable, porque además se pone en riesgo ahí a las personas que trabajan y a los propios legisladores. Entonces, creo que van 12 las que se han quebrado al senador Jorge Luis Lavalle. Creo que ya dos veces, ¿verdad?, se le ha caído a Torres Graciano. De los que tengo conocimiento, entonces sí hay que revisar bien cómo está la situación de las instalaciones de las puertas del Senado y de la actitud de la senadora, no tengo conocimiento. Yo le quería decir algo de investigación, porque cuando ella protestó, por su personal, estos dos funcionarios, el de Protección Civil, la insultaron. Por ahí está en todos los medios las leperadas que le dijeron. Ah, sí, no, entonces sí vamos a tener que checar eso. A una dama no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa, y menos por quien se supone debe apoyarlos, ¿no? Entonces déjame meterme ahí al caso y por supuesto que veremos con la Comisión de Administración cómo anda ese asunto. Les pregunta Angélica Mercado. Angélica. Sí, senadores, quisiera preguntar sobre el tema de Coahuila. ¿Se entiende entonces que el PAN suelta el caso? ¿No lo van a seguir ya? Entiendo que habían pagado un despacho. Si pueden decirnos cuánto se ha gastado este despacho, ya no se va a contratar. ¿Y cuál fue el compromiso del procurador para comenzar a hacer esta gestión y recuperar el dinero? Yo empiezo por el final. Creo que fue una buena actitud del procurador. Es de cursos públicos y, bueno, qué mejor que lo asoma la propia representación de la sociedad de nuestro país, que es el Procurador General de la República. En segundo lugar, no soltamos el caso. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer ahora es coordinarnos con las autoridades que deben de hacer el reclamo de manera institucional. Entonces, vamos a seguir colaborando con la intención de que todo lo que ya hicimos, que le costó al grupo parlamentario, pues obviamente no se quede en letra muerta, sino que este recurso que invertimos, pues obviamente pudiera reflejarse en 300, 400 millones de pesos que pudiéramos recuperar de los desvíos de los Moreira allá en Coahuila. Lo que invirtió el grupo parlamentario fue un despacho que nos ha venido acompañando todo este tiempo y fue aproximadamente 175 mil dólares. Son durante todo, por todo el proceso, fueron tres pagos de 50 mil dólares y una fianza de 25. Eso es hasta ahí, pero pues ya no podemos continuar nosotros con el juicio, porque pues no, realmente el esfuerzo del grupo parlamentario es para recuperar este dinero para la sociedad coahuilense. Si nosotros con esa cantidad tan pequeña recuperamos 26, 28 millones de dólares para el pueblo de Coahuila, pues yo creo que fue una buena inversión por parte del grupo parlamentario de que los legisladores, tanto Silvia como Luis, pues lo hayan solicitado. Y yo espero que no quede en letra muerta, porque la verdad sí hicimos un esfuerzo importante para que el atrocinio del anterior gobernador no quede impune y su tesorero, que ya está más que señalado que fue uno de los que operaron esa ruta del dinero, pues no se quede en la impunidad y que podamos por lo menos recuperar esos más de 300 millones de pesos. Ese fue a lo que le apostamos y bueno, ahora necesitamos, pues ya que la autoridad correspondiente se haga cargo y por eso acudimos con el procurador Jesús Murillo, cara. Bueno, muchísimas gracias.